El intercambiador de Plaza Castilla, como el resto de los intercambiadores diseñados por el Consocio de Transportes, es un modelo de infraestructura pensado especialmente para facilitar los desplazamientos y las conexiones entre los modos de transporte y las diferentes líneas. Este intercambiador se inauguró en el año 2008 y es uno de los más grandes del mundo. El modelo de los intercambiadores ha sido un modelo que ha sido exportado al resto del mundo por el Consorcio de Transportes, es un modelo imitado. Este intercambiador reúne a tres grandes modos. El autobús urbano, la MT de Transportes de Madrid, la empresa municipal de Transportes de Madrid, con 25 líneas en este intercambiador, en este nivel de superficie. Los autobuses interurbanos que acceden a Madrid por la A1 y por la M607 con un total de 55 líneas. Y tres líneas de metro, la 1, la 9 y la 10. Este intercambiador de Plaza de Castilla mueve diariamente alrededor de 180.000 usuarios repartidos entre todos los intercambios modales que se hacen. Aproximadamente 50.000 de transporte urbano que conecta con el resto de los modos que operan, 40.000 de los autobuses interurbanos y 80-90.000 de las líneas de metro. Este intercambiador tiene aproximadamente 12.000 metros cuadrados, de los cuales 6.000 en superficie. Se distribuyen luego en tres dársenas, tres niveles distintos. El menos uno y el menos tres es para los autobuses interurbanos y el nivel menos dos para las conexiones de metro. Entonces no solamente los viajeros se conectan entre unos modos y otros, sino que también hay puntos de atención al viajero, de otros servicios como venta de los buses de 10 viajes para las empresas interurbanas y todo tipo de servicios de información al viajero. ¡Gracias!